Hola, yo soy Salomé y el día de hoy estoy en este hermoso colegio, el Bicentenario de la Independencia en la ciudad de Bogotá. Y desde aquí les voy a contar todo, todo sobre cómo van y cómo están las obras de infraestructura educativa en el país. ¡Vamos! Quiero contarles que cuando comenzó este gobierno se encontró con que algo más del 50% de las obras de colegios que se estaban haciendo en años anteriores no se estaban llevando a cabo o tenían grandes retrasos. Por eso el presidente Iván Duque se comprometió con la infraestructura educativa. Y se fijó la meta en el Plan Nacional de Desarrollo de construir 12.671 nuevas aulas. Dentro de estas se incluye la entrega de todas las obras que se encontraron sin terminar y que representan una gran oportunidad para los niños y jóvenes del país. Esto significará mejores ambientes escolares y permitirá hacer un tránsito a la jornada única donde los profesores y estudiantes como yo podemos desarrollar nuestras capacidades y todo nuestro potencial. El Ministerio de Educación está avanzando en tres líneas de infraestructura educativa. La primera línea está encaminada al fortalecimiento del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FIE para terminar las obras que fueron pactadas y generar nuevas convocatorias que promuevan mayor pluralidad y atienden los requerimientos de las regiones. ¡Muy bien! Bueno compañeros, esto fue lo que encontramos. En el Ministerio de Educación encontramos que 335 obras, es decir, el 62% de los proyectos, estaban asignados a tres contratistas. 162 proyectos estaban en riesgo medio, es decir, con una ejecución menor al 10% de lo programado. 57 proyectos en riesgo medio-alto, con un retraso entre el 10% y el 20%. Y 312 proyectos en riesgo alto, con un atraso en su ejecución mayor al 20% o con problemas críticos de ejecución. Además, la fase de diseño ha presentado un promedio de duración de 231 días. Esto es más de siete meses de retraso de lo pactado. Algunos de ellos con atrasos injustificados en los cronogramas establecidos. Y no se habían iniciado procesos de incumplimiento por los retrasos en la ejecución. Por eso se tomaron acciones. Se iniciaron acciones jurídicas para las terminaciones anticipadas por incumplimiento en 246 acuerdos de obra. Se cedieron 65 y se reactivaron Boyacá, Santander, Amazonas y Tolima. Pasamos de 9 a 67 contratistas habilitados y de 10 a 43 interventorías de nuevas convocatorias. Se han realizado más de 900 comités de gestión territorial, con 70 entidades territoriales para identificar alertas que afecten el desarrollo de los proyectos. Se ha fortalecido el seguimiento y control a las obras y la articulación con los entes de control. Se participó en la estrategia Compromiso Colombia de la Contraloría. Hemos destinado y gestionado recursos para la reasignación y terminación de proyectos. Y hemos hecho 10 reasignaciones de infraestructura educativa en Medellín, Popayán y en el Valle del Cauca. La segunda línea está dirigida a las convocatorias que se abrieron para el mejoramiento, ampliación y adecuación de infraestructura rural. En donde exitosamente se recibieron más de 4.500 postulaciones de sedes de 613 municipios en toda Colombia. Y como resultado de esta convocatoria, se priorizaron 557 sedes educativas distribuidas así. Mejoramiento rural en 315 sedes. Mejoramientos en comedores, cocinas y restaurantes de 121 sedes. 68 mejoramientos en comunidades negras, afros, raizales y palenqueras. Y 21 mejoramientos a residencias escolares, beneficiando a 379 municipios con una inversión cercana a los 170.000 millones de pesos. La tercera línea está encaminada a la gestión del mecanismo de obras por impuestos, que ha permitido que el sector educativo cuente con inversiones de más de 60.000 millones de pesos en más de 40 municipios, beneficiando a casi 200.000 estudiantes con la dotación de implementos artísticos y culturales, mobiliario escolar, computadores, laboratorios, material didáctico, la construcción de nuevas infraestructuras y la implementación de tecnologías de la formación en departamentos como el Meta, Cesar, Putumayo, Nariño, Chocó, Arauca, Antioquia, Tolima y Guía. En este trabajo liderado por el presidente Iván Duque, el Ministerio de Educación, entidades territoriales y gobernantes locales han permitido que se construyan en el cuatrenio 7.065 aulas funcionales totalmente nuevas y otras 5.606 también serán entregadas. Serán más de 155.000 niños y jóvenes beneficiados en todo el país. Y es que, ¿quién no va a querer venir a estudiar a un colegio como este? O como las Margaritas o algunos de los nuevos colegios que se entregaron en Girón Santander. Correr o jugar fútbol en el Gabriel García Márquez de Barranquilla. O ir con tus compañeros a estudiar en el Antonio Reyes Maña de Ibagué. Desde los 541 proyectos de infraestructura educativa ya se han terminado 139 y al terminar 2019 se habrán entregado 17 más. De hecho, actualmente se encuentran en fase de obra 217 proyectos, 171 en fase de diseño y 14 más en fase de suscripción. Esto sí es compromiso con la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por eso los invito a todos a que se comprometan en esta gran alianza que hará que las obras sean una realidad. Se terminen y permitan que muchos niños, niñas y jóvenes crean que es posible tener mejores ambientes para el aprendizaje. ¡Chao!